Un día más, estamos en la sección contenido sin saber realmente lo que va a pasar. Normalmente nos fijamos en una noticia y ese lleva después a locuras tan absurdas que parten de la base, de la mente de Edu. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Bien, hoy va a ser divertido el día. ¿Hoy va a ser divertido? ¿Qué tenemos hoy? A ver, cuéntame. Y mira que los otros han sido divertidos. Los otros han sido bastante locos. A mí los otros me han dejado que no sé lo que pensar. Hay gente que está diciéndome, pero esto no va a parar nunca. Veo también a Paola Apuesto, por ejemplo. Paola Apuesto, paren ya chicos. Mientras yo estoy trabajando, ustedes están haciendo esto. Esto es lo que ocurre en marcha. Mucha gente criticándonos. Eso es lo que estamos consiguiendo. Pero bueno, todo bien, ¿no? Mi idea es que hoy te cueste conciliar el sueño. Vale, perfecto. Normalmente voy bastante mal con el sueño. O sea, vamos a sumar, vamos a sumar. Vale, perfecto. ¿Ese es tu objetivo? ¿Te levantaste con ese objetivo hoy? Sí, me levanté con ese objetivo. Bueno, casi no me levanto, pero dentro de eso... No, si yo hoy... Hoy ha sido complicado. ¿Qué estoy? Me cuesta articular. Oye, ¿todavía sigues haciendo la cheat meal los viernes, el rey del hambúrguerso? No. A mí me toca hoy. No, no, yo no lo hago. Eso lo rompí antes del verano. Ya no como hamburguesas los viernes. ¿Y qué comes? Estoy comiendo solo yogur, últimamente. Suena raro, pero... Lo siento, ya. Puedo tomar un litro de yogur al día. Lo siento mucho. Es una dieta que he inventado. Está muy bien. Esto es que no lo siga nadie. Pero yogur vegano. Ah, bueno. Claro, obviamente. Y puedo tomar un litro. Le echo proteínas, le echo cosas y ya está. Así estoy. Baja al baño de una, ¿eh? Sí, eso sí. Sí, sí, pero así... Eso es como zumo de naranja y café, igual. Pero durante todo el día. Sí. Toma un litro de yogur para que veas. Sí, me imagino. Bah, que eso... Bueno. El titán. Bueno, a ver... Hablando de yogures grandes, hoy va de cosas grandes. Cosas grandes. Sí, porque en el 87 se creó... En el 87, pero en 1887. En 1887, sí. No del siglo pasado, sino del anterior. En 1887 se creó el primer copo de nieve más grande de la historia hasta el día de hoy. Pero no lo creó el hombre, lo creó la naturaleza. La naturaleza. Vale. ¿Y cuánto mide? Pues medía entre 40 y 20 centímetros. Vale. Eso es lo que ponía, 20 por 40. Vale. ¿Y el copo cuánto mide al final? Bueno, sobre eso... A ver, a ver. A ver, a ver, porque luego... A ver si no va a ser un chiste esto que estoy diciendo, que te acabo de ver la cara como diciendo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, espera, espera, espera. ¿Va de cosas grandes? Va de cosas grandes la historia. ¿Va de cosas grandes la historia? Sí. Va de intentar que salgas traumado de aquí. Ya lo estoy, ya estoy traumado. Más estoy. Ver cosas grandes nunca es bueno. Nunca es bueno. O sea, ya sea por comparativa o ya sea porque lo que vas a ver es muy desagradable, nunca es bueno. Lo bueno es que hemos elegido un viernes, que aunque salgas mal, pues dices, por lo menos es viernes. Tengo un fin de semana porque sí, tengo que hacer el programa de mañana. Este va a ser un lunes y te mata. Me mata, ya digo, me abandono. A ver, vamos a ver entonces. Aquí tenemos la noticia. ¿Cuánto medía el copo de nieve más grande registrado de la historia? Pues muy bien. ¿Cuánto medía? Entre 40 y 20 centímetros. Aquí estaba, ¿no? Entre media de 30 y 8,1. Pero bueno, aquí hay aquí y dice copo de nieve, pero me parece brutal. El copo de nieve te cae sola la cabeza, te mata. Te mata, te mata. Pero eso caía del cielo. Yo entiendo que sí. Hombre, salir debajo de la tierra no creo. No creo. ¿A dónde vamos ahora entonces? Ahora vamos a lo que nos interesa. Esto es una excusa. Esto es una excusa. Cosas grandes, cosas que tú no crees que son tan grandes en el mundo. Vamos con la primera pestaña, que son 19 cosas que nunca creíste que fueran tan grandes. Mano de un gorila. Mano de un gorila. Vale, vale. Compara, compara manos. ¡Oh! No. Pero esta mano de quién es? La mano está inquietita. No, no. Esto es una mano normal. La mano de gorila es inmensa. Es que tú ignoras lo grande que es un gorila. Te mete una torta y... Y le sobra la otra mitad de la mano. Y después para que digan que los veganos no son... ¿Es vegano el gorila? Pues mira. Es totalmente vegano. Pues te mete una torta y te deja pensar. Vegano, pues cómeme la con la mano. Poma, toma. Ahí la tienes. La manita. Venga. ¿Un arce así de grande? No, no. Pero que claro... Página fake no. No, no. No fake. No fake. ¿Cómo va a ser un arce así? Que sí, que sí. Hay arceas grandes. Igual que hay tiburones enormes. Claro, pero no todo, sino este. Este es el alce de Parque Jurásico. Pero esto está bien sacado, ¿no? De verdad, un arce de pie de 5 metros. Es como una casa. 5 metros no. Mira un jeep. El jeep de atrás. El jeep es de 2 metros. El jeep es de 2 metros. Pues será de alto 2'10". Ponle. 2'10 de... Pero si se pone de pie... Claro, pero no has visto tú un arce de pie. Bueno, porque ellos pelean así. Ellos se hacen así y se revientan las cabezas con los... Bueno, pues imagínate. Bueno, yo no sé si lo hacen ellos. Todos los que tienen cuernos siempre se pelean con los cuernos. Eso de toda la vida. Habría que verlo de pie, pero sí. Pero date cuenta que este es el tamaño de un jeep, puede ser. Yo creo que esto no... Yo esto no me lo creo. Siguiente, siguiente. Hay fotos que son raras. Estoy aquí como... Un semáforo. Pero claro, esos semáforos son de Estados Unidos, también te digo. Son los grandes. Bueno, es verdad, los semáforos. Esto es curioso, ¿eh? No lo había pensado. Parece más grande, pero si te fijas, no es tan grande. No sé si me explico. No, no, pero está bien, claro. La foto en sí parece grande, ¿sabes? Sí, es que no lo has pesado. Está bien, está bien tirado. Las señales, pero rollo de Estados Unidos. La señal de tránsito. Bueno, es New Jersey. Aquí está poniendo un plano de escorzo. Esto es pelado, esto es todo. Juega un poco con la foto. Aquí. Juega un poco con la foto. Mira qué grande tengo el dedo, acercándome la pantalla. Comparo con mi cabeza. Hombre, esto es trampa, ¿eh? Pero no, pero es grande, ¿eh? Pirámide. La pirámide. De aquí saber. Mira la persona abajo. A ver. Oh, hombre, esto sí sabía que era un tochazo, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Pero vuelve a irte loco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hombre, lo hicieron las detestas restricciones. Esto no puede ser loco. Esto no es normal. Esto no es normal. Oye, esto, hay muchas cosas, ¿eh? Un secoya. Secoya gigante, hombre. Brutal. Es que... El secoya sabía que era muy inmenso. Pero claro, te tienen que poner... Vale cosas grandes, es que... Te tienen que poner nadie al lado, ¿eh? Esta es el tejón australiano. Un tejón australiano. Estos son como los peluches estos, los osos grandes que hay que... Los que te compras que se los regalas a alguien, ¿no? O que te lo regalan a ti. Que se ve las películas en la feria que tiene ese video siempre. Sí, sí, sí. Pues igual, pero está vivo. Pero de verdad. Pero de verdad. Ay, pobrecito. Tiene una carita. Tiene cara de bueno, ¿eh? Así grande es la estatua de David. Que mide cuatro metros y algo, ¿no? Cuatro y pico. Mide. Sí, sí, sí. Este sí sabía que era grande. Luego tenemos aquí... Después, lo que tiene que también, que es un miembro, parece chiquitito, pero claro. Que iremos a eso. Como mide cuatro metros, pues es grande. Claro. Te mide como la cabeza. Y iremos a mí. ¡Ah, la tienes pequeña! Y el... Sácate el tuyo, a ver. Mide cuatro metros. Mide, mide porque... Luego, eso me impresionó. Son los pulmones de un caballo. Inflados. Completamente inflados. Madre mía. Ojo, ¿eh? Claro. Parece falso, ¿eh? Parece fake, pero... Claro, tú imagínate que son inflados. El lado de fresa. Es que un pulmón nuestro, inflado, es grande. Inflado, ¿eh? Los míos tienen que ser chiquititos porque yo respiro fatal. Pulmones así. Pues pulmones de un caballo. Yo de un ratón tengo. ¿Cometa comparado con la ciudad de Los Ángeles? Bueno. Que muchas veces... Viene un cometa y la gente tranquila. ¿Qué cometa? A ver, claro. El que destruyó, el que mató a los dinosaurios. No. A ver, ese cometa. Claro, el cometa, no un asteroide. No, no. Un cometa. Un cometa. Un cometa. Un asteroide puede ser... Claro, claro. Es verdad. Estaba yendo yo a asteroide. Décima parte, no. Un poco menos de una décima parte. Claro, claro. Esto para ser un cometa... Hombre, si viene un cometa aquí, olvídate. Buena suerte. Ya, cometa y olvídate. Luego aquí, Plutón y Australia comparados. Plutón, es una vergüenza. Sí. Plutón. Menos mal que lo quitaron de planeta. Yo imagino el mensaje que puede haber de Plutón se va a... Bueno, Plutón no se puede mover, pero Plutón se va a estrellar contra Australia y los de Australia. Bueno, a lo mejor no me toco. A ver. A lo mejor no me toco. A ver, a que te revito con el pecho. Plutón. Vamos a la costa y no nos llega. Claro, que tiene una órbita medio errante Plutón. Que tiene una órbita, pero que dije... Bueno, no es un planeta porque no tiene la órbita y no sé qué. Y lo quitaron de planeta. Lo estoy diciendo aquí de cosas tiradas de cultura fake. ¿Sabes? Estoy inventándome la cosa. De las noticias estas que en móvil le das para la izquierda. Claro, de lo que uno lee sobre el titular y te quedas con eso, pues esa es la cultura que yo tengo. O sea, está ahí. O sea, titulares. Y sin... Clickbait. Pues me quedo con el clickbait, pero si no... No click. No click. Y a lo mejor cambia a lo mejor el rumbo. Y viene aquí y nada. No, no da miedo. O sea, vente para acá cuando quieras. A las tercitas. Te tiramos a Australia y te reventamos. Si quieres, sí. Sin problema. A ver. ¿Estados Unidos comparado con la Luna? Ah, mira. Ahí ya... Si había escuchado que la Luna tenía el tamaño de Estados Unidos, pero aquí parece que es más grande. Que era el que tenía la misma superficie. También hay que ver que todo lo de alrededor, como eso se estrella con Estados Unidos, todo lo de alrededor se va... Hombre, es que nada más si nos quedamos sin Luna morimos. O sea, que no hay nada que hacer. También. O sea, ya con esa base mal ya. La cantidad de tierras que estarían en el Sol. Entrarían en el Sol. Oh, qué vergüenza. Qué chiquitito este. Esto es humillar. Somos... Van a humillar. Sí. Además, te lo ponen el último para que acabes mal. Esto es lo último ya. Me refiero a de los últimos. De los últimos. A ver. 10.000 dólares. 10.000 dólares en billetes de 100 comparados con 10.000 dólares en billetes de 1. Ah, bueno, vale. ¿Tú qué prefieres? A mí me da igual. A mí por lo menos... Yo me lo paso a uno por Visu. Se acabó. Y luego tenemos así de grandes saltos de detalle. ¡Esto es lo peor! Esos son chungos. Dios, qué miedo. Tinky Winky, por Dios. Sí, sí. Te revienta. Hombre, al igual contra un gorila no, pero... No, el gorila y Tinky Winky ganan a Tinky Winky. Sí, sí, sí. Pero, tío. ¿En serio? Claro, porque a lo mejor la persona está aquí, la cabeza. La cabeza está en el cuello. Y chulo, ¿eh? Y por encima tiene la cabeza, ¿será? Serán animatronics, ¿no? Porque se movían los ojos y todo. Yo creo que eso es la parpadeada. Tienen un botón y parpadeada. Que a lo mejor no lo mueven ni ellos, sino a lo mejor hay gente exterior que lo mueve, ¿no? Como animatronics de esos de... Puede ser. Así de grande es un crucero comprado con Titanic. Pobre Titanic. La película Titanic la ves y... Ya. Barquito. Eso aquí ahora lo que... Ya no es nada, ya. Es que no... Para los fines de semana. Estamos acabando ya. Esto es un camión... A ver, volcador minero comprado con autobús escolar. El autobús está detrás. Bueno, pero no estará muy atrás, ¿no? Bueno, es verdad, pero estos son gigantes. Es que es minero, ¿eh? Esto lo he visto yo en megaconstrucciones. Y son inmensos. Las ruedas, la persona se ve ahí. Es que date cuenta que ahí dentro es como una planta de un crucero. Es verdad. O sea, me refiero a un barco. O sea, ahí arriba. Mira, se ve abajo las esceleritas. Para subir. Para después subir otras escaleras. Sí, sí. Y te subes ahí arriba como si fuera una casa, ¿eh? Literal. Qué guapo. Lo necesito. Necesito en mi vida. Eso puede salir. Y por la autopista. Y que te toquen la pila y te voy a quitar. A ver. ¿Ahora qué? Sería maravilloso. ¿Cola de qué? Ahora, en la calle aquí no entramos. Como de la radio no entramos. Ya, a lo bueno. Eso luchamos. Ahora, aparcan lejos. Ya está. La sonda Curiosity de Marte. Ah, pues mira. Yo me la imaginé. Pensaba que era más pequeña también, ¿eh? Sí. Y vamos a ir acabando ya. Es que tenemos un montón de cosas hoy, ¿eh? Shakira O'Neil. Con una alita de pollo. Esto sí puede ser, bueno, una alita bastante pequeña. Aquí. Aquí la alita de pollo. Eso es un pollo entero. Lo que tiene en la mano Shakira O'Neil. Y ya está. Nos vamos a ir con la tercera pestaña. Ahora que pone esa. Esa, esa. Cosas que también tampoco imaginabas, aparte del secuoya. Pero bueno, ahí tenemos, bueno, es que eso es una mantarraya, pero creo que abajo también sale. La secuoya. Vamos a ir bajando. La tierra comparado con el sol. También la vimos con las bolitas, que era más gráfico incluso. Vale. Esto es la comparación porque muchas veces vemos tigres, pero... Ah, vale, vale, vale. Yo te iba a decir, pues el hombre es grande, ¿eh? Porque los tigres son muy grandes. Sí. No, no, no. Pero aquí se ve la subidita en una piedra. Ojito, ¿eh? Hombre. ¿Tú sabes qué tienes que hacer si ves un tigre? Tú imagínate que estás en compañía. Reza. Consejo del viernes, estás en compañía, vamos a suponer que sois en total cuatro personas contando contigo, tú y tres más, y tienes que escapar del tigre. Tienes que escapar. Sí. Vale. Cuatro personas y tengo que escapar del tigre. La pregunta es, ¿cuánto tienes que correr? ¿Cuánto tengo que correr? Sí. La gente suele responder. Para escapar del tigre. Para escapar. La gente suele responder. Imposible correr. De lógica. Más que el tigre, ¿no? No puedes correr más que un tigre. Pero no es la respuesta más inteligente. Más que el último. Más que el último. Bueno, es decir, el tigre, pero pasa que el tigre a lo mejor tiene capacidad para matar a él. Pero no creo yo que vaya a correr primero. Seguir corriendo más dos tigres. Sí, puede ser. Al rato, volver a correr. Y cuando estés llegando a casa abriendo la puerta, te tranca. Te tranca. Te tranca también, yo creo que sí. Pero es más que el último. Si quiere, pero si no quiere, sí. Bueno, con esto ya como hoy. Si no es ambicioso, te libra. Si entre esas cuatro personas hubieras una persona que, bueno, que te cayera no muy bien y pudieras hacerle la zancadilla al área. Si hay una persona que no me caiga muy bien. Y si me cae bien también. Estamos hablando de morir. Ahí hay que echarlo todo ya. Es todo o nada. Te dicen, ¿por dónde viene? Y sabes que viene por ahí. Dices, por allí. Perdón, por el otro lado. Yo le preguntaré, ¿quién viene el más allá? ¿Yo? Pues tú mueres. Porque tú tienes vida asegurada. Hombre, es que no es lo mismo. Impresiona, impresiona un día. Vale, vale. Sí, la verdad. Vamos a ver más. Esto puede durar mucho. Creo que tenías un oso también. Si quieres, hemos el oso y cortamos ya este. La jirafa. La jirafa. Bueno, madre mía. Que son inmensos. Está guapísimo. Esto es una estatua. Esto es la estatua de la libertad, ¿no? Sí. Cristo Redentor. El Cristo. Mira el oso. Madre mía, el oso. Ojita. Mira aquí. Las piernitas que tiene. Las piernitas que se gasta el oso, que son chiquititas. Y las pezuñas. Y aguántate con el tronco que tiene. Y la boca. Es que casi todo boca. Sí, sí. La boca es más grande que la cabeza del hombre. Es que puede coger la... Entero. Hombre, un oso si te... Con un melón. Igual. Un oso si dice... Me apetece matarte. Sí. Hoy no tengo nada que hacer. ¿Así con la mano así? ¿Tú viste la película de... No la he visto todavía. ¿Se cuelga así? No, no la he visto todavía. Ah, bueno. Bueno, es una cena ahí que lo revienta tú. Sí, sé cuál es, pero no la he visto. Se revienta un oso. Bueno, vamos a irnos a... Mira que son bonitos. Vamos acabando. Porque dan ternura. Pasamos otro. Pásate al... Ese no. El anterior. Ese. Este no. La mujer con el récord Guinness de la boca más grande del mundo. Madre, parece que se está poniendo un tubo de aire, ¿no? Cuando te metes la aspiradora a la inversa de los tubos estos de aire que te abren la boca. ¿Esto es la boca y ella la hace así? Sí. Madre mía. ¿Hay otra foto? Ah, aquí hay. Hay un vídeo. Hombre, por favor. Vamos a ver esto. Ya se ve, ¿eh? Se ve venir ya. Se ve que apunta maneras aquí. Espérate, a ver. Oye, por qué no... Es que es de viernes, ¿eh? No quiere... A ver. A ver si lo abré desde aquí. Vale. Ya lo cogiste el... Mira, 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 mira. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Dios! Se me parecen a las películas de Alien y cosas así. No lo invitaría a comer nunca, ¿eh? ¡Qué pasada! Esto es innecesario. Esto... No tenemos por qué ver... No tenemos por qué ver... Sí, es verdad. Porque sobre todo vamos a relacionar a este tema con otro. Ay, mira, de pequeña también tenía la boca... Ya, no es que le creciera. ¡Dios! A mí me daría miedo, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero lo iba genial. Es que yo no puedo afrontar esto con seriedad ahora. Porque, a ver, ¿qué pasa? Porque sé la línea argumental que vamos a tener. Pero mira, mira, esto no puede... Claro, es que... Es que a ver cómo se habla. Hasta aquí el capítulo. Bueno. Yo creo que sé por dónde vas, pero creo que no... ¡Espera, es la hamburguesa! Pero eso se tenía que atragantar. ¡Viernes de hamburguesa! Ahora no traga. Es que es imposible. Claro, es que no puedes masticar. No puedes masticar. Estás haciendo la broma. También me parece... ¿A ti no te duele cuando hacen estas cosas? De mira, voy a meterme una hamburguesa y tiran la comida. Sí. Es como... ¿Qué? Cometela. Ahora te la tragas. Claro. Quiero ver cómo masticas esa hamburguesa. O los típicos vídeos de voy a probar no sé cuántas pizzas. Se comen un trozo y tiran lo de mayo. ¿Pero esto qué es? Y en las películas también el desayuno. ¡Ay, es el mayo que es el desayuno! Con un poquito de cebato. ¿Qué? Te doy tortitas ahí. Alguien haciendo... Con silope. Haciendo el desayuno tres horas. Los huevos. No, me tengo que ir. Y siempre se enfadan y se van también. Sí, sí. Como... Que te enfades no quiere decir que no comas. Si te enfadas, comes. ¿Cómo es enfadado? Bueno, vamos con otra cosa. Ahora más tal. Que es el siguiente a ese. Sí. El de la derecha. Este. El de la derecha. Es todo derecha. Jonah Falco. ¿Tú sabes quién es Jonah Falco? Pues te lo presento. Es el hombre con el pene más grande. El segundo. El segundo pene. ¿Este lo tenemos que ver? Sí. ¿Pero se va a ver? No, no. Este no lo he visto el vídeo. Es que no lo he visto. Vamos a poner... Pero si podemos medirla. Estamos en directo, podemos ponerlo. Podemos mirar el tamaño. El tamaño. Creo que eran 33 centímetros. ¿Esto es para que uno se sienta mal sí o sí? 33. Este es el segundo más grande. Es un actor porno conocido. Por tanto, es de la gente conocida. Perdón. No por. De la gente conocida. Algoritmo IT. Bloqueando todo. De la gente conocida es el... ¿Es este colega? Ah, no sé si es ese, la verdad. No tengo... A ver. Este no será el... No, no. Este tiene pinta. Este tiene pinta. Tiene toda la pinta. Tiene pinta que... Mira si le puedes dar para adelante... Si le pierdes la cara, eh. Para adelante alguna... Ahí lo vas a poner... Claro. Mira. Lo que hacen es más o menos... Saber. Mira el pillo como coge eso, eh. Es algo así, eh. 33 centímetros. El canotillo. Mira la mujer, mira la mujer. Mira cómo hizo. Mira la cara que hizo. ¿Por qué? The biggest penis. A ver. Sí. Bueno, puedo poner el audio todo. El hombre asustado también. La mujer no entiende nada. Es un mundo... Mira, 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 mira. Le llevas a un programa de televisión. Ah, mira, mira. Tres manos. Tres manos. Qué bien, qué bien. O sea, lo llevan a un programa de televisión donde no se puede mostrar y entonces lo que están haciendo es escenificarlo con todo lo que encuentran. Mira, cuántos hermanos. Dame la pierna. En piernas, ¿cuánto sería? Y ves al hombre con la pierna, sí, con la mano. ¿Cuántos hámster sería uno encima de otro si tuviéramos que medírtela? Vale, vamos a acabar porque esto se está haciendo muy largo y quiero ponerte una imagen... Nunca mejor dicho. ...que te va a perturbar todo el fin de semana. O sea, hablando de cosas muy largas... Mira, mira, pero... Estamos con el momento de ir esquena. No paremos esto. O sea, necesito ponerte una imagen que te haga no dormir. Es más, si con esto tienes parálisis del sueño no vas a pasar muy mal. ¿En serio? Pero no es en este video. ¿Está relacionado con este tema? No, sí, pero no es el segundo. Es el primero. Ah, el primero. El primero. Vale. ¿Cuántos centímetros era este? 33, creo que era. 33. 33 centímetros que ya hemos visto. Suba un poquito o baja un poquito que te lo pone por ahí, creo. 33 lo pone ahí. 33 centímetros arriba al principio. Y los que hicieron este nos pusieron esta imagen como, mira, susto. Vale. La última pestaña te va a perturbar las ideas y los sentidos. Venga. Se llama Esquivel Cabrero. Actualmente es el que tiene el récord Guinness. Roberto Esquivel, el hombre con el pene más largo del mundo. El nepe. Vas a ver una imagen en la que se le va a ver, pero obviamente dentro del pantalón. 48. 48. 48. Y tú vas a decir, no puede ser. Baja, baja. Esta imagen no es. Sigue bajando. Vale. Baja un poquito. Esta es la cara que el hombre de orgullo. No, no. Parece triste con el tema. Baja. Y ahí puedes ver en esa imagen. Espera, vamos. Espera, porque no sé si estás preparado para esto. No sé si estás preparado. No sé si estás preparado. Vamos a darlo poco a poco a ver. Reacción. Poco a poco, eh. Ya está aquí, ya. Ya para mí aquí ya acaba. Yo es que sé que está viendo. Yo es que sé que estoy viendo. Yo ya digo, ya se acabó ya, hombre. Ahí estamos. Ya se acabó. Por lo que viene siendo la base. Claro. Para él es el principio de... El principio del fin. Dale un poquito más. Dale un poquito más. No puede ser. ¡No! ¡No, hombre! No puede ser. Eso es mentira. No, no. Puedes buscarlo. Ahí está en mil páginas. Pero que es un tumor. No, no. Nació así. Yo le veo la forma perfecta. Le dejaron el cordón ubical. No sé si se le fue desarrollando con el tiempo. Fueron la cortaron y dijeron. ¿Qué es el cordón ubical? ¿Qué es el...? Habría que ir preguntándole. El hombre dice... A ver, el hombre no está orgulloso. Él dice que no se quiere operar. Pero habla de que obviamente no puede tener relaciones. No puede... O sea, le cuesta caminar. Es normal. Le cuesta caminar. Claro, porque date cuenta que eso te va chocando. Le cuesta hasta respirar con esto, tío. Eso te choca ahí. No puedes hacer deporte. Es incómodo. No, no, no. Es que, claro. De hecho, más abajo hay declaraciones. Pensé que estas cosas siempre serían falsas. No, no. De hecho, lo puedes buscar. Este hombre lo puedes buscar en cualquier página. A mí me mandan esto y digo... Bueno, esto no se lo cree. Este hombre se puso ahí un tubo que encontró ahí la... Ahí te explica un poco toda su vida y... Frecuentes infecciones urinarias. ¡Qué dolor! Imagínate tener una infección urinaria. No han puido un medio acá abajo. A ver, espérate. Los investigadores se pusieron en contacto con el doctor Jesús Pablo Gilmore, que examinó el miembro a través de una tomografía. Claro, subiendo una cosa que no te va a gustar. Y descubrió la verdadera medida de 18 centímetros. Y que el resto era solo prepucio y piel inflamada. O sea, 18 centímetros y después ya lo que hay para abajo es piel suelta. Es piel inflamada. Ojito. O sea, que eso va creciendo con el tiempo. Y prepucio. Que no sé si se puede decir. Bueno, ya lo hemos dicho. Abajo también hay... Es que esto te perturba, ¿eh? A las pesas que Rubico... ¡Eh! Espérate, 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 espérate. Que este hombre se ponía pesa. Claro. Cuando era más joven para alargar el tamaño. O que él lo niega, pero un psiquiatra afirmó... Hombre, tenía 18 centímetros. Tampoco estaba mal. Con frisa que solo mantuvo relación... Madre mía. Una vez. Una vez. Tenemos que dejar de poner lo de las pesas, ¿eh? Pero no se pueden usar porque son malas. No sé. Pero bueno, ya ves cómo acabas. Pues espérate, tengo que salir un momento. Ahora voy con... Las pesas son el nuevo Yes Extender. Sí. Puede ser. La gente que... ¿Los jóvenes saben lo que es el Yes Extender? Yo creo que no. Es que es muy boomer. Por eso que es boomer total. Es muy... Solo nosotros tenemos el secreto. Sí. Si quieres saber en comentarios lo que es el Yes Extender... Si quieres... Yes Extender. Te lo mandamos... A casa. Con el logo de marcha. Te lo mandamos en dos días. Además, la caja por fuera es súper discreta, ¿sabes? Claro. Bueno, pone por fuera Yes, pero no pone Extender. Es una cosa rara, ¿no? Sí. Es que toque algo. Nos están hackeando, creo. Una cosa rara. Baja de todas formas. Una cosa rara. Baja de todas formas abajo del todo. Sí. Que creo... A ver. Subo un poquito. Comentario. Baja por ahí. Nada, yo... Es que lo leí en otra página, no te preocupes. Sí, algo de la respiración, ¿no? Pero es mejor no leer. Ya está. Bueno, hasta aquí... ¿Tú vas a dormir bien esta noche? Sí. Yo no. ¿Qué prefieres? Que te aparezca... El monstruo. El fantasma, ¿eh? La niña de ring mezclada con la del exorcista y la niña de resplandor. ¿A dónde es que te aparezca Roberto? Con Slenderman. Todos juntos, antes que este hombre. Es que te da así en la cara. Sí. Y mueres al instante. Yo sé que con nosotros tengo posibilidad de sobrevivir. ¿Prefieres que te dé un gorila o Roberto? Un gorila. Un gorila con la mano abierta. Roberto te da... Roberto Esquivel te da con eso. Madre mía. Espérate. Hasta aquí. No lo etiquete porque si se encuentra... No, no. No, no. No viene por nosotros. Sí, te imagino. No, no, no. Poca broma con esto, ¿eh? Poca broma. Moraleja. Moraleja de hoy. No utilizar pesas en las partes íntimas. Nunca. Por mucho que piense. Por mucho que diga. Oye, estoy ganando. No. No va bien. No va bien. Edu sabe perfectamente que esto es así. Siete centímetros está muy bien. Siete centímetros está genial. Está muy bien. Internet ha hecho mucho daño. Siete. Sobradísimo. Sobrado. Siete está muy bien. Qué barbaridad. Siete centímetros. Eso es una locura. ¿Esto? Ah, eso son siete. Cinco centímetros está muy bien. Bueno, paremos esto. Bueno, paremos esto. Si entramos en el bucle este, salimos fatal. Hay que reeducar a la gente. Un día podríamos hacer un programa desnudo. Claro. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, a mí me contaron, claro. Es que hasta no se puede contar. Bueno, luego te lo cuento. ¿Qué es, tío? Ahora me rompiste ya. Nueva temporada. Nueva temporada. Nueva temporada. En la nueva temporada va a haber sorpresas.